El hijo del expresidente comparece ante los medios durante la MAMAS MENOSANA de ayer para informar de la gravedad del estado de salud de su padre. Sua Recillana Yaba ha informado al rey y al presidente del gobierno de que, todo hace indicar de que el desenlace es inminente, y podrá, a fallecer en una cimo de 48 horas, por deseo expreso de su padre. Su familia ha más menos a día que se iba a aprovechar esta hospitalización, para realizar a Sua Rez un chequeo general para comprobar su estado de salud. Presidente del gobierno entre 1976 y 1981 y figura clave en la Transition Spa más menos sola. Sua Rez no tiene actividad PAO superíndice blica desde hace a más menos 2, debido a la afección neurodegenerativa que padece. Sua Rez, que permanece ingresado en la CLANICA Centro de Madrid desde el pasado lunes, ha sufrido un agravamiento de su enfermedad neurológica en los AO superíndice últimos da AAS. No obstante, fuentes de los servicios MAC copyrighticos que atienden a Adolfo Sua Rezan ha asegurado que el fallecimiento del expresidente del gobierno podrá, a no ser inminente y que no ha habido novedades importantes en su estado de salud en la SAO superíndice últimas horas.